Y ponemos la curada. Y podemos decir entonces que si Planck hizo estudios de física, teórica y experimental, entonces es causante de la existencia de aquí. P, entonces, U. Si Planck hizo teoría, si Planck hizo física, entonces hubo teoría cuántica. P, entonces, U. Hay un antecedente y un consecuencia. Un antecedente y una consecuencia. Una acción, un efecto. Podríamos pensar en otros fenómenos. Cómo describir en este tipo de lenguaje fenómenos que luego se prestan a interpretaciones, algunos dicen fantásticas, que no es cierto, que no hay relación. Y les muestro. ¡Ahhh! ¡Uh! Sí, para asustarse. Este, ¿qué es lo que dice ahí? Este es un sistema de medición, un sistema, una tecnología para medición, de dióxido de carbono en la troposfera. La troposfera media, Un hidróxido de carbono dióxido. Son datos entre 2002 y 2002 y 2008. Sí, es un poco anterior a estos datos. Sin embargo, sí, sí, igual y dos. Y lo más trágico es que en el eje de las abscisas tenemos el tiempo y en el eje de las ordenadas tenemos la concentración de dióxido de carbono precisamente troposfera. Venido por el sistema diseñado por la NASA. Aeronautics and Space Administration. El valor máximo que tenemos aquí a la arriba a la izquierda es de 390 partes por millón. ¿Correcto? Les informo que el año pasado, en 2014, alcanzamos las 400 partes por millón. Quiere decir que esta gráfica sigue a seguir aumentando. Si efectivamente hay una relación de causa de efecto, entonces podríamos poner que la atmósfera si hay producción o emisión de CO2 a la atmósfera, entonces va a haber un aumento, un cambio y una temperatura. ¿Sí? Entonces. Es una fórmula que podemos ir construyendo el lenguaje que describe matemáticamente el comportamiento de un fenómeno natural. Bueno, en este caso, artificial, profesor, habría que verificar si efectivamente, por ejemplo, Planck es humano o digamos que los humanos son los generadores del CO2. esto sería un planteamiento que nos permitiría empezar a buscar correlaciones finalmente entre H y el cambio en la temperatura atmosférica. Pues, se dan cuenta cómo podemos empezar a construir usando lenguaje. No estamos usando funciones matemáticas algebraicas, no. Estamos usando otra simología para expresar afirmaciones las cuales hay que probar que sean si son veraces o son falaces. Para eso necesitamos hay para expresar como el de repente ya no se 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 entonces continuemos con nuestra no es música ¿qué es música? ahorita no. Empezar a terminar con la música. Entonces, para eso necesitamos entonces ese lenguaje. En lugar de empezar a poder recuerdan si lo pusimos es el lenguaje como ustedes en los dos cursos de matemáticas y de matemáticas no se de repente hago goles. si mostramos el texto de Newton y los textos de 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 incluso de Newton de la segunda ley de la mecánica expresado en lenguaje coloquial en lenguaje gramatical no en lenguaje simbólico matemático es como cuando llegaban ustedes si tenía 15 apuntes bueno la apunte de la clase de física donde llegamos a la segunda ley de Newton lo escribimos ya en su forma matemática de función matemática utilizable para determinar fuerzas masas y aceleraciones con el lenguaje gramatical semántico o coloquial puedo hacer estimaciones pero no afirmaciones numéricas precisas para eso necesito un lenguaje más práctico y ese lenguaje más práctico es el lenguaje matemático entonces igual para el pensamiento lógico es útil tener estas reflexiones vayamos entonces tenemos ahorita por lo pronto y o conjunción donde está conjunción aquí está conjunción es el amperstand y aquí lo tenemos como disfunción tenemos la conjunción gramatical o que nos da la indicación de opción uno u otro pero no los dos uno otro pero no los dos en cambio la conjunción y amperstand nos puede dar una relación íntima entre ambos este y este están relacionados aquí sería es uno o el otro alguien dice en el caso de los autoyamados escépticos climáticos que más que escépticos son tontéticos este ellos plantean que los los humanos o la naturaleza naturaleza y aquí tengo que poner un paréntesis son los que generan el cambio de temperatura de los segundo según los negacionistas del cambio climático el cambio climático causado por humanos ellos argumentan que es un fenómeno natural un fenómeno provocado a veces dicen que es por la actividad solar a veces dicen que es por ciclos naturales geológicos o geofísicos en la tierra los cuales no pueden explicar cuál es la causa de esos cambios geofísicos pero además del lenguaje necesitamos la evidencia experimentar que así como les muestro este por acá tengo otra imagen la música no esa fue la clase pasada que es lo que tenemos aquí también son datos un poco anteriores son hasta 2006 2007 pero aquí se muestran los datos en la concentración del dióxido de carbono atmosférico de hecho atmosférico también acá y la gráfica esa es la azul la azul la azul determinado determinado en en núcleos de hielo de hielo antártico o arco se puede medir la concentración de radiosótopos de carbono y de oxígeno y se puede estimar la concentración que había de oxígeno en una atmósfera que lo atrapaban aquí por eso vamos a ver en el pasado cuánto dióxido de carbono había en la atmósfera hay que quedar atrapado en las nevadas se les ha arrastrado por la nieve y el giro que está cayendo y queda atrapado y queda atrapado va siendo como barrido y va quedando atrapado en los bosques de hielo y tenemos acá el número de manchas solares esas que descubrió Galileo inicialmente en 1609 observadas y medidas por los observatorios astronómicos correspondientes aquí el promedio los valores mínimos y máximos pero el promedio anual de manchas solares y aquí tenemos la temperatura promedio de la Tierra entonces ¿cuál se parece a cuál? a través de los números sustituidos aquí podemos verificar cuál de las dos afirmaciones porque una afirmación dice que es la prividad humana la afirmación de los negacionistas es que es la naturaleza la responsable del cambio en la temperatura aquí nada más observación general ¿cuál se parece a cuál? parecería que más allá del lenguaje lógico los datos numéricos de la medición nos sugiere que es esta la relación causa-efecto y no esta la relación causa-efecto porque encontramos que si hay una relación de la concentración del dióxido de carbono con el cambio de temperatura mientras que la relación entre algo natural en las marchas solares la actividad solar no tiene que ver con el cambio de temperatura preso esta sería la afirmación y esta sería la afirmación entonces vemos lo que vemos y cómo lo podemos presentar utilizando ya les dije regresemos al texto entonces tenemos otra relación cuando son íntimamente dependientes o relacionadas otra expresión cuando están relacionadas las cosas las cantidades los números los radiados los fenómenos aquí tenemos entonces la confusión ya tenemos la disfunción es este símbolo y el que siguiente es la consecuencia la consecuencia estamos viendo que es esta fecha si entonces por ejemplo P entonces decíamos entonces si hay producción de dióxido de carbono entonces hay cambio de temperatura si hay actividad humana hay emisión de dióxido de carbono hay producción de dióxido de carbono esto necesitaríamos poder verificar experimentando y medirlo observando para poder verificar que esto es cierto ahorita lo que encontramos es una relación de hecho no entre estos sino más bien entre este y este ¿correcto? vimos esta relación en la gráfica que la el cambio de temperatura se debe al cambio en el dióxido de carbono la otra era que el cambio de temperatura se debía a las manchas solares y lo que encontramos es que las líneas que cambiaban juntas eran estas dos no así es entonces esta no va junto con la otra no es fenomenal natural manchas solares entonces hay cambio en la temperatura atmosférica eso respecto a la gráfica que vimos si hay cambio en el dióxido de carbono entonces hay cambio en la temperatura atmosférica sí ese sí lo vemos ¿qué nos falta? nos falta esta confirmar experimentalmente observacionalmente esta relación lo que se observa lo que se observa en la imagen de la fotografía que les mostré de la estos datos son del por cierto no son de la NASA son de la la administración nacional oceánica y atmosférica de los bosmios la N-O-A la NOAA National Oceánic and Atmospheric Administration la administración oceánica y atmosférica nacional que tiene un observatorio en Hawái que padre trabaja ahí pero en la la punta del monte Maunáloa de Hortán Maunáloa a cerca de 5.000 metros de temperatura donde no es como en las playas de Hawái entonces ahí como que yo daría mucho mucho trabajo yo creo que era mejor medir los niveles del mar si ahí uno de los de los investigadores en el el observatorio de Maunáloa y están con chomarras con parcas de las que vamos a cenar en la montaña y ves a los tan yendo el nivel de ahí de cómo sube el mar y la verdad del oleaje y es también un café de baño quizás sea más divertido ser hidrobiólogo que Quini cuando sea bueno ok entonces felicidades hidrobiólogos que si yo iba a pensar me iba a cambiar me de carrera pero siempre no ok la otra hay una que tenemos aquí ¿no? aquí hay datos ¿qué observa en el mapa? está la gráfica sobrepuesta en un mapa en un mapa y aquí hay una escala de concentración de dióxido de carbono en colores cierto es en la tropoptera pero está proyectada sobre el mapa mundi pues que están sobre las manchas están sobre las ciudades donde hay ciudades donde hay una gran concentración humana y por lo tanto una gran actividad humana sobre todo industrial pensando que siglo XX siglo XXI finales del siglo XX en el siglo XXI vemos aquí la fíjense la costa este como la costa oeste de los Estados Unidos en la costa oeste de los Estados Unidos están el estado de Washington luego Oregon y luego California California es la séptima economía mundial solo el estado de California representa su producción económica su producto interno ruto es equivale a el séptimo en el mundo es decir si se independizaran de los Estados Unidos serían la séptima potencia mujer por eso es que el resto de los 49 estados de la Unión se independizan en cada de los Estados Unidos que se independizan se independizan en total aquí no hay producción de la temperatura aumentará el hielo de los poros aumentará el nivel del mar y tendremos casas subacuáticas en Ducatán entonces si hay alguien aquí que le interese el museo puede ir a poner ya una casa de museos de drago muchas veces ¿dónde más tenemos actividad industrial? Sudamérica Chile y Argentina principalmente los países más internacionalizados del mundo en Europa está fíjense en la zona más que en Europa está en la zona norte de África y hacia el medio oriente donde está la producción de petróleo tenemos dentro del continente africano la economía más avanzada de África tenemos en Asia toda la parte del centro asiático respecto al norte que corresponde a China y las economías avanzadas de la costa de Cásica ¿cuál es la más probable causa de la remisión de Ducatán digamos que los bosques africanos la selva del Amazonas parece que los hielos de Alaska las nieves de Coyoacán no crean tal vez sí para hacer nieve en Coyoacán necesitamos refrigeradores y los refrigeradores usan electricidad y la electricidad que usamos en la ciudad de Minco la mayor parte viene de las termoeléctricas que están en la costa de Bracus como las tú y las termoeléctricas en México son termoeléctricas porque producen electricidad a través de la combustión de gas natural el gas natural es un compuesto de carbono al oxidarse el carbono tenemos cualquier compuesto de carbonado al oxidarse en presencia de oxígeno NO2 va a dar CO2 entonces cuando usamos electricidad en la ciudad de México y aquí estamos para el proyector para la lámpara del agua estamos contribuyendo a la emisión de Dios lo más probable es que sea esta la afirmación lógica correcta basada en evidencias más allá que en un quizá lenguaje o afirmaciones que pueden ser gramaticalmente correctas pero lógica y naturalmente absurdo aquí ya no es lógico y naturalmente absurdo sino que lo absurdo es que los conservadores que no se conservan tal vez los intereses económicos afirmen que son desde la actividad solar la causante del cambio climático o el aumento de la cantidad de la energía entonces podemos usar el lenguaje de la teoría de conjuntos el lenguaje básico que nos permite trabajar los conceptos en teoría de conjuntos o elaborar modelos en base de teoría de conjuntos son los que nos permiten expresar de manera sintética como les digo otra vez con base de evidencia las afirmaciones que debemos hacer en este caso con esto déjenme ver a veces hay que cuantificar estamos hablando de matemáticas números hay que cuantificar por eso es que hay algunas otras símbolos para representar relaciones entonces tenemos otra otra símbolo más que nos permite para afirmar cuantificaciones de cosas que hay o panificaciones existenciales para algunas variables esta es una fíjense aquí es una B minúscula y esta es una B minúscula no confundir quizás sea mejor poner la B minúscula un poco como la B para no confundir con la B mayúscula sobre todo cuando estamos viviendo un espacio blanco donde no hay una escala clara aquí es un texto que obedece a estándares de la industria editorial estándares de imprenta supongo que esto fuera letra como llaman en imprenta de 12 puntos me parece que el tipo de letra parece Daniel y Roman podría ser pero seguro que se parece a Daniel y Roman de 12 puntos yo veo que la conjunción la disfunción O es una B mayúscula mientras que aquí están usando una B minúscula para variar ¿qué variable? pues cualquier cosa final y cualquier número que puedas cambiar para algunas variables tales que se expresa de esta manera es una especie de E invertida con el símbolo de la variable para algunos para algunas variables para algunos ejemplos tenemos que ver algunos ejemplos vamos a terminar con esta parte de aquí y vamos a llegar a una tabla donde hacemos una síntesis de los principales símbolos de notación lógica ok no nada de terminar anterior que decíamos para algunas variables hay tal relación o tal cantidad o tal conclusión cuando la relación es confirmada específica y da números únicos un número exacto pues sería una E como símbolo hay exactamente una variable tal que podrán decir hay exactamente una producción de dios de carbono tal que la temperatura atmosférica está aumentando eso podríamos afirmarlo escribiéndolo más adelante vemos cómo ahorita estoy poniendo esto porque para poder redondear el uso de los diagramas de ley que vimos antes es necesario hacer una pequeña un pequeño uso de los símbolos de la teoría de los conjuntos que es la más realmente honestamente la más completa porque es como una nueva matemática una nueva simbología si yo les pongo acá símbolos como este 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 los entienden los conocen desde la primaria suma resta multiplicación de eso si les pongo por ejemplo este antes 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 que esto si les pongo una x y una y suponen que son variables de hecho esta x y esta y pueden sustituirlas aquí sustituyo la b por x o por y dependiendo de lo que esté yo hablando lo que estén representando d es cualquier variable x y z entonces es más si yo pongo x y o z ya sé que estoy hablando de variables en un sistema cartesiano tridimensional si yo pongo una d antes de la x ya sé que me están hablando de una derivada si ponen una delta antes de la x es una diferencia o la derivada definida una diferencia una resta de hecho se cuenta una resta si yo pongo algo que todavía no lo verán en matemáticas 2 este de hecho lo van a ver en matemáticas 2 si yo pongo esta cosa así es una integral si yo pongo una f es una función si pongo una g puede ser otra función si pongo f entre paréntesis una x digo que es una función de x yo digo que por ejemplo la integral de es el símbolo de la integral que supone una s larga pongo una e ya sé que la e me representa el número de Euler si pongo una x arriba de la e sé que representa una exponencial una potencia si yo pongo este símbolo que no lo puse acá nada de una igualdad si pongo por ejemplo ahora f a veces en lugar de x uso u cuando estoy hablando de cálculo diferencial por ejemplo cálculo integral reemplazo mis x y mis y es por u puede ser también que ponga yo un no una x o una y sino otra letra puede ser a, b, c, b, n, n, m, p, q estoy hablando de constantes y entonces puedo afirmar con toda veracidad que la integral de E a la x es una función de u a la g o sex is fun y con esta representación del lenguaje esta imagen se la voy a poner en el sitio web junto con esta otra porque la tabla no quedó completa aquí ahí está estos son los dos símbolos vamos a trabajar con estos en la siguiente sesión gracias